Son polillas gigantes que habitan en la mayoría de los niveles. Las polillas machos son inofensivas llegando a ser domesticables. Las polillas hembras son hostiles y pueden escupir ácido, así que tienes que tener cuidado si te las encuentras. Estas se sienten atraídas por la luz y su colmena está en el nivel 5.